Amigos, buenos días. Aquí está mi pequeñito, lleva días con tos. Apenas lo llevé al hospital. ¿Quieres ver? Estoy grabando, mira. ¿Este? Sí, estoy grabando, mi amor. De este lado, dile hola, amigos. Ando enfermito. Sí, amigos, Liam ha andado enfermito, yo he andado desvelada, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Miren, les voy a mostrar porque yo sé que van a decir, Mariana, tienes dos sillones, uno de uno y otro de otro. Apenas compramos este sillón y este me lo regaló mi suegra. No lo regaló pues también a Sergio. Y no lo queremos tirar porque en primera sentimos feo. Vean, el sillón está súper padre. A mí me encanta este diseño, este detalle que tiene aquí. Está súper bonito. Pero bueno, vemos que no combinan mucho. Aún estamos en eso de que o lo regalamos porque sentimos feo tirarlo. Ajá, entonces compramos apenas este sofá que está súper padre. Se le saca algo y se hace como cama matrimonial. Pero está bien cómodo. Le quitas estos cojines. De igual manera es casi como una cama individual. Está súper padre, pero les digo, no lo quiero tirar. Así que no me juzguen, amigos. Oh, aparte, los puse así. No estaban así. Los puse así porque como ya viene la fiesta de Liam, ando viendo cómo voy a acomodar para que quepa la gente. No va a venir mucha gente. Es por eso que lo hago en mi apartamento. Conozco muy poquita gente. Entonces, miren, ahí anda jugando mi padre. Ajá, entonces ando viendo dónde poner así que sillas y todo eso. Para las personas que voy a invitar, siento que sí caben aquí en el apartamento. Les digo, si conociera mucho más gente, tal vez rento un salón, pero pues bueno, va a ser poquita gente. Y ustedes saben, no falta quien no venga. Así que por eso decidí hacerlo aquí. Y ahí anda el pequeñito. Ay, amigos, de verdad que ya lo veo mejor a mi niño. Lo que pasa que en el día anda bien. En la noche es cuando comienza. Ya le di su medicina. En unas tres horas le voy a dar de nuevo su otra medicina. Y otra medicina que le tengo que dar solamente una vez al día. Pero sí, miren, ahí anda jugando con ese carrito que le regalaron el año pasado en su cumpleaños. Pero sí, amigos, le voy a hacer de comer a Liam. Anoche me dormí, dejé aquí dos trastes sucios. Miren, me comí una maruchan. Lo que pasa que no he ido a comprar porque está frío y no quiero sacarlo. Entonces ayer pedimos comida. Pero sí, ahorita le voy a hacer, ¿cómo se llama? Le voy a hacer a Liam una pasta. Es pasta integral. De hecho, la voy a buscar. Pues de verdad que ayer, como me quedé dormida, tenía bastante sueño. Ay, mi amor, ¿estás bien? Tenía bastante sueño. Miren, dejé la leche aquí afuera y ya está toda como esponjada. Ya no sirve, la voy a tirar porque me vaya a hacer daño. A Liam no le estoy dando porque dicen que les hace más flema. Quién sabe si sea cierto, pero más vale prevenir que lamentar. Pero sí, le voy a hacer esta pasta que es orgánica. Imagino que no es tan dañina como la pasta regular. Porque ahorita, bueno, me han dicho que no le puedo dar leche, no le puedo dar ciertas cosas que le dan flema o que son muy resecas. Así que una pastita con aceite. Y bueno, antes se las voy a enseñar. Con aceite y quesito. Eso es lo que le voy a dar, amigos. Porque a pesar de que tiene... Y miren, ya me tiró esto. ¡Qué viejo tan travieso! Ahorita voy a ponerme a limpiar, amigos. Bueno, la cocina, la sala está limpia. La cocina. Yo creo que ya voy a quitar estos. ¿No creen? Como que siento que ya no va. Ya pasó Thanksgiving, ya. Bye bye. Aquí siguen mis arreglos. Y sí, no le he quitado eso. Siempre se me olvida, pero ahorita lo voy a hacer. Pero bueno, sí, amigos. Miren aquí este chaparrito pañaludo. Ya me bajó la pasta. Ya te la voy a cocinar, mi amor, ¿eh? Miren, ya hice un desastre y acabo de medio limpiar aquí. Ahora lo que voy a hacer es echarle... ¿Cómo se llama? Mil disculpas, ya me está con el teléfono. Le voy a echar queso parmesano. Mucho, 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 porque me encanta el queso parmesano. Me voy a echarle un poquito más. Yo me como lo que no se coma él. Ahí está. Amigos, acabo de ir al súper. Ya compré leche de nuevo. La que descompuse. Y compré esta para Liam. ¿Qué más compré para el refe? Compré pan. Compré dos cenas de huevo, jamón para hacernos sándwiches. Porque luego tengo hambre y así de rápido. Nos hacemos unos sándwiches. Como dejé a Liam en la casa de mi amiga. Mi amiga prácticamente es mi vecina. Hace poco se mudaron para acá. Entonces, a veces le pido de favor que me cuide a Liam. Y les traje... Porque a Liam le gusta mucho jugar con sus hijos de ella. Entonces, les traje dos paletitas para los niños. Y una para Liam. Para que se vayan enseñando a compartir. También compré crema. Ya saben, mi crema favorita es esta. La Lala. No me gusta otra crema más que esta. O compré un jugo para Liam. Porque anda un poquito deshidratado. Y compré lo que nunca puede faltar. Tortillas. Aquí solamente las consigo. Aquí solamente las consigo así en paquete. Pero pues ya me acostumbré a ellas. También compré pollo. Es lo que vamos a comer con la pasta. Porque amigos, la pasta me quedó súper rica. No es por presumir. Pero yo creo que voy a hacer un poquito más con pollo. Compré bien poquito. Porque la verdad como que no se me antoja mucho a mí. Y tomates. Es todo lo que compré, amigos. Ustedes luego me preguntan que les enseñe qué compré. Y pues por eso se los estoy mostrando. Para los que no sepan, pues no digan qué exagerada. Ustedes luego me preguntan y aquí se los muestro. Ya llegué y me hice mi chongo. Yo siempre con mi chongo. Aunque me veo fodonga, pero... Es más cómodo. Tengo sed. De hecho, voy a tomar agua. Aquí está. Vaso. Les decía que el motivo por el cual dejé de grabar videos es la calidad de mis videos. Y yo sé que esta cámara graba bien. El único problema es que no me veo. Puedo tener una lagaña, un moco, un frijol en el diente y no me voy a dar cuenta. Y es algo que no me gusta. Es por eso que me gusta más el teléfono. Pero pues bueno, yo sé que el teléfono no es la mejor calidad. Y hasta eso, ninguno de ustedes me ha dicho eso. No se ha quejado en esa parte de que, ay, tus videos tienen mala calidad. No, es algo que les agradezco, amigos. Pero yo estoy consciente que son de mala calidad cuando los grabo con el video con el teléfono. Y es algo que no me gusta. Como que me deprime en parte. Como que decir, ay, yo quisiera traerles videos de mejor calidad. Pero como les digo, tengo esta cámara. Ya está súper viejita. Se calienta muy rápido. Y este... Y no me puedo ver. Es algo que no me gusta, no me puedo ver. Y en el teléfono, sí. Aunque no es buena calidad, pero pues me estoy viendo. Aparte, en la calle, a ver, voy a limpiar el mojo. Ustedes saben que esto es sin censura. Aparte, en la calle me da pena grabar con la cámara. Sí, con el teléfono se te quedan viendo. Pero pueden pensar que es este... Estás haciendo FaceTime, una videollamada o así. Con la cámara es como que... Se te quedan viendo así de... ¿What? Como que, ¿qué onda con esta persona? Yo sé, estamos en el siglo XXI. Pero bueno, la gente aún se te queda viendo raro. Y pues... Como que sí da un poquito de pena. No sé. O será que ya... Será como que ya... Ya me desacostumbro a todo esto. Pero sí, amigos. No me quieran regalar una cámara. No, quiero ahorrar para una cámara. De las que se les voltee la... Bueno, de las que te puedas estar viendo en la parte de arriba. Quiero ahorrar para una. Bueno, amigos. Ahorita ando un poco gastada con la fiesta de Liam. Se viene Navidad y otros gastos que tengo. Así que... Yo creo que va a estar cañón. Pero bueno. Espero acostumbrarme a esta cámara. Aunque no me vean. Pero pues sí. Ahorita voy a ir por Liam. Voy a ir por Liam porque mi amiga va a ir a una fiesta. Amigos, ya está aquí Liam. Me acaba de decir mi amiga que el chocolate le hace un poquito de daño. Bueno, le puede hacer más flema. Pero... Ay, ya se lo dije. Y quitárselo lo va a hacer gritar, llorar y se va a lastimar la garganta. Ay, amigos. Soy una mala madre. Hashtag soy una mala madre. Pero le voy a quitar poquita. Y se me rompieron mis chanclas. Y ahora uso estas de Sergio. Vamos a esconderlas para que no se vean aquí feas. Y ahorita ya le toca su medicina. Pero Liam anda enfermito, pero come creo que más que lo regular. Pero bueno, amigos. Los dejo porque le voy a quitar la mitad de esa paleta. Me la voy a comer porque siento que sí es mucho chocolate. Miren, amigos. Qué gandalla. Ya le quité los ojos yo. Pero es que también se la quito. Toda va a llorar y pues se va a enojar. Obviamente él no va a entender por qué se la quito. Voy a poner algo de música aquí en YouTube. Me gusta poner música y estar viendo a la vez los videos. Pero cuál, veremos. Ahorita me gusta esta la de sensualidad de Bad Bunny. Miren, ya, May. Miren, ya, May. Amigos, buenos días. Ahorita voy a hacer de almorzar huevo a la mexicana. Miren, ya tengo aquí. Estoy pensando en echarle chile o no por Liam. Miren, ese Liam ya se sube solito allá. ¿Ya lo vieron? Ya se subió solito. Ya anda todo greñudo. Ajá, estoy pensando en si echarle o no echarle chile a este huevo a la mexicana. Que claro, no sería un huevo a la mexicana si no tuviera chile. Para los que se pregunten cómo es el huevo a la mexicana, bueno, ya vieron más o menos cómo. Es súper fácil. Le puedes agregar chile, pero decidí no por Liam. Y más que nada porque tiene un poco de tos y aparte todavía él no come picoso. Bueno, incluso ni yo mucho. Y amigos, Liam, gracias a Dios, hoy se levantó mejor. Yo siempre peinándolo. ¿Te quieres bajar? Ahí tienes un agoto de... Ahí te vas a quedar, entonces. Y miren, amigos, mi pino está súper chiquito. Por aquí lo tengo de centro de mesa. ¿Sí se acuerdan que ahí tenía como, bueno, otra cosa que eran unas flores como, bueno, como unas hojitas en color gris? Pues, ignoren mi desastre que tengo aquí. Miren, ya saben que aquí andamos sin censura. Hashtag sin censura. Bueno, no todo, pues. Este, es que ayer pedimos hamburguesas para almorzar. Miren lo que hizo el día. Me rompió mi... ¿Cómo se llama? Mi florero del Dollar Tree. Yo creo que después voy a comprar otro. Pero de todos modos ya vieron... No recuerdo si les dije en el otro video que ya quería quitarlo. Y miren, amigos, así va quedando el huevo. Casi se me quema por estarles grabando vlog. Bueno, de aquí al lado de la barra. Y miren, el gordito ya se baja solo de ahí. ¡Ay! Ya es un niño grande. Pero sí, amigos, aquí seguimos haciendo el huevo. Me gusta que quede bien cocidito. Voy a sacar las tortillas. Aquí tengo las tortillas. De hecho, aquí tengo un poco de arroz y frijoles. Porque ayer pedimos comida mexicana. Miren, amigos, lo que acaba de hacer Liam. La otra vez encontró... Bueno, descubrió cómo subirse de la silla aquí. ¿Volteé? ¡Ay, Liam, Liam! Casi me das un infarto, papi. Ay, amigos, de verdad que... Los que tienen hijos ya saben que... Cada mini infarto que pasa uno con ellos. A ver, mírenlo, pues. No cabe duda que ya estás entrando a los terribles dos, papi. Ay, amigos. Amigos, si pudieran escuchar mi corazón de que cuando volteé lo vi allá arriba. Miren, ya le traje el iPad de su papá para que vea sus videos. Miren, ya le traje el iPad de su papá para que vea sus videos. Y, amigos, ¿ustedes pueden voltear las tortillas sin pinzas? Yo no. Lo sé, juzguenme. Tal vez ustedes sí, pero... Ay, no, se siente bien feo, amigos. Siento que me quemo. Y nada más me voy a calentar. Yo creo que cinco tortillas van a decir versus nada más. Pues sí, amigos, nada más. Bueno, sí, amigos, los voy a dejar porque voy a comer y le voy a dar de comer a este pequeñito que tiene su música bien alta. Espero que me puedan escuchar. Y ahorita vamos a ir a la calle. Voy a ir a sacar copias y a mandar el nuevo contrato. Ya vamos a hacer un año... Bueno, en febrero vamos a hacer el año viviendo aquí. Pero unos meses antes te mandan el contrato para ver si vas a querer, ahora sí, que seguir rentando el apartamento o ya no. Ya lo firmamos, pero tenemos que sacarle copia para quedárnoslas nosotros. Así que voy a ir a eso. Después voy a enviarlo. Y no sé qué más vaya a hacer. Ahorita les cuento qué voy a hacer. Mientras voy a poner a cargar la pila de la cámara. Porque ya tiene como 28% nada más y no va a alcanzar. Amigos, ya casi me voy para afuera. Nada más que les quiero enseñar mi outfit. Bueno, aquí está ya con el abrigo. Pero sí, amigos, ya vieron allá mis adornos navideños. Ya nos vamos. Puse el día de aquel lado cerca de la ventana y el ventilador. Como ya lo tengo abrigado, se me va a asar. Pero sí, amigos. Oh, miren, les quería mostrar. Tengo aquí este... ¿Cómo se llama? Olorizante de Navidad. Huele súper rico. Si lo ven, cómprenlo. Pero sí, amigos. Ya fuímonos. Y miren, el pequeñito aquí está. Viendo Baby Boss o no sé cómo se llama. Les muestro rapidito lo que compré. Miren, compré unos Activia. Estos me gustan mucho. Que son los de... Ay, creo que está muy blanca la luz. Que son de durazno con cereal. Está súper rico. Ya me lo comí. Miren, aquí está. También compré tomates. Como pueden ver, aquí tengo algunos. Y ya los estoy aquí de este lado hirviendo. Que son los que más se tardan. Ahorita me voy a ir a limpiar el cuarto. Compré también de este. Que es para hacer pancakes, hot cakes. Un queso mozzarella. Y... ¿Cómo se llama? Cilantro. Que esto es para las enchiladas suizas. Compré también costillas de puerco. Porque quiero hacer este... Costillas en barbecue. Y unas piernas de pollo con su pernil para hacer mole. Mi cuñado me trajo mole de México. Dicen que está bien rico este que trajo. Así que voy a hacer un día de estos. Y miren, amigos. Así quedaron las enchiladas suizas. Se las muestro ahorita porque tal vez cuando las sirva luego el queso se va así como que para todos lados. Y no quedan muy presentables. Que tampoco están muy presentables ahorita. Espero que les haya en forma. Pero bueno, amigos. Voy a servir. Y miren, amigos. Ya serví. Yo me voy a comer nada más cuatro. Porque me comí los dos yogures. O nada más tres. Y una le voy a dar a Liam. No le sirva aparte porque hace un reguero, amigos. Y a lo mejor ni siquiera quiere. Porque le di poquito yogur también. A Sergio le serví estas. Son un poquito más porque trae más hambre. Yo como acabo de comer y como de todo aquí en la casa cada rato. Pero bueno, amigos. Provechito hasta aquí. Yo creo que los voy a dejar. Y bueno, amigos. Hasta aquí los voy a dejar. Y ahorita que nada más salga Sergio de comer. Vamos a comer. Y miren. Liam ya llegó en su carro. Espero que hayan tenido un día súper bonito, amigos. Gracias por ver mis vlogs. Espero estar aquí más frecuentemente. Así que no olviden suscribirse. Por aquí les van a aparecer unos videos. Si es que aún no los has visto. También el botón de suscribirte. Si eres nuevo por aquí no olviden suscribirte. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye. Chao. Chao. Chao.